La comunidad de Villa La Paz en el departamento de Colonia celebró este domingo el 165 aniversario con un desfile cívico-militar en la plaza pública de la ciudad. Del mismo participaron diversas instituciones de la comunidad y de la zona. El ministro de Defensa, Javier García, dijo que era un compromiso del gobierno participar en esta celebración. Habíamos venido aquí con el alcalde hace cuatro o cinco meses y estuvimos reunidos acá en el salón y empezamos las gestiones que habían pedido para el desfile. Yo creo que está muy bien porque el cumpleaños de una comunidad es como el cumpleaños de un internante de la familia. Uno se detiene un rato a tomar un refresco, compartir un rato y una comunidad, una sociedad es lo mismo. Tiene que detenerse a ver de dónde vienen para saber también a dónde van. Y que esté el gobierno, que estén las fuerzas armadas, la policía, la comunidad y las fuerzas vivas es una cosa muy buena. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no quiso brindar declaraciones a la prensa. Observó el desfile desde el palco oficial y se sacó decenas de selfies con los presentes. ¡Una selfie! Está ligero. ¿Cómo estuvo el desfile? Bien, bien, muy lindo. Hola, ¿cómo te va? ¿Está bien? ¿Quién va a sacar? Desde La Paz, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. Gracias.